La serie Harry Potter es uno de los libros más destacados de la literatura fantástica. Está repleta de mundos mágicos, escuelas de magos, personajes asombrosos y aventuras mágicas. Empieza la historia por el principio. Cuando era un bebé, Harry Potter perdió a sus padres y fue maltratado por su odioso tío y la esposa de este. Pero un día, su mundo cambia para siempre. Una carta de admisión en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Llega corriendo a través de la pared de ladrillos. Y lo que Harry aprende es que es un mago. Y que sus padres eran unos magos tremendos. El colegio Hogwarts de magia y hechicería es un sueño hecho realidad. Aquí, Harry recibe clases de magia y hace amigos del mundo. De los magos, como Blooms Bloom, conoce la amistad y el amor de verdad. Por primera vez y se asombra ante los milagros de la magia. Hogwarts es un lugar de personajes fenomenales. Y un lugar con el que todo el mundo sueña. Y los lectores se sienten partícipes de aventuras mágicas junto a ellos. Sin embargo, también hay oscuridad en el mundo de los magos. La más aterradora de ellas es un mago llamado Voldemort O'Hesendel. Voldemort es el canalla de los villanos y el mayor enemigo de Harry. Siembra el terror por todo el mundo mágico. Y Harry está decidido a enfrentarse a su destino y a su pasado. La historia se centra en el crecimiento, el amor, la amistad y los poderes mágicos de Harry y sus amigos. Se enfrentan a numerosos retos, a veces enfrentándose a amenazas como el libro diabólico. El diario de Tom Riddle y la terrorífica criatura de Mentor. Los lectores crecen junto a ellos. Y comparten sus momentos de tristeza y alegría. La serie Harry Potter está llena de aventuras milagrosas. En el mundo de los magos y de personajes fascinantes. Detalles como el deporte mágico del Kidditch y la especialidad de Hogwarts. La cerveza de mantequilla, atraen a los lectores al mundo de Harry Potter. Y a lo largo de la serie, junto al poder de la magia. También hay profundos mensajes sobre la importancia de la amistad, la familia y la esperanza. A continuación, hablemos de cada volumen. Harry Potter y la piedra filosofal. El primer volumen comienza en el momento en que Harry, en medio de su vida normal. Descubre de repente la existencia de la, magia. Y se matricula en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Allí, Harry hace nuevos amigos y experimenta el placer. De recibir clases de magia. El desarrollo de las aventuras y el misterio de los tesoros ocultos. Abren la puerta al mundo de los magos. Harry Potter y la cámara secreta. En el libro 2, Harry regresa a Hogwarts. Pero en el colegio ocurren cosas extrañas. Se descubre que una antigua serpiente. Sellada en la cámara de los secretos está implicada. Y Harry y sus amigos se embarcan en una aventura para desvelar el misterio. La amistad entre los parlanchines Moil y Ron también sigue viva. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. En el libro 3, Harry se enfrenta a un misterio aún mayor. Se desvelan su relación con el preso fugado. Sirius Black y secretos sobre su pasado mágico. Además, conoceremos a un nuevo personaje, el hipogrifo Buki. Harry Potter y el cáliz de fuego Harry Potter and the Goblet of Fire. En el libro 4, Harry participa en el torneo del cáliz de fuego y compite. Contra otras escuelas de magos. Se introducen nueva magia y criaturas mágicas. Lo que hace que las aventuras sean aún más emocionantes. Pero las tensiones aumentan a medida que Voldemort recupera sus poderes. Harry Potter y la Orden del Fénix. En el libro 5, Harry se une a una sociedad secreta. Llamada la Orden del Fénix para enfrentarse a Voldemort. A Harry le esperan nuevos retos mágicos, de entrenamiento y de amistad. El crecimiento y los poderes mágicos de Harry están en el punto de mira. Harry Potter y el príncipe mestizo. En el libro 6, los secretos de Voldemort son revelados. Mientras Harry explora el pasado del príncipe misterioso. Al mismo tiempo, los personajes maduran con más romance y amistad. Harry Potter y las reliquias de la muerte. Harry Potter and the Deathly Hallows. En el último volumen, Harry, Hermión y Ron pasan de sus aventuras en la gran biblioteca. Al enfrentamiento definitivo con Voldemort. La historia llega a una emotiva conclusión. Y se establece un nuevo orden en el mundo de los magos. Y este es el final de la historia de Harry y sus amigos. Cada volumen tiene su propio encanto. Y la serie Harry Potter en su conjunto. Está llena de aventuras, amistad, magia y esperanza. En cuanto empieces a leer, te sentirás atraído por el mundo de Harry y sus amigos.